Como cada mes en nuestra página de seminarios web de ciencia, tecnología y ambiente, publicamos nuestras buenas prácticas con la web 2.0 en el boletín de aplicaciones didácticas con la web 2.0 buenas prácticas, como el que realizamos en el segundo mes del 2015. Y queremos compartir nuestras aplicaciones didácticas con la 2.0 buenas prácticas. Y efectivamente los días 19 y 20 de febrero, atendiendo a una invitación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, tuvimos la oportunidad de trabajar con los maestros de dicha facultad una serie de herramientas tecnológicas con miras a aplicarlas en el presente ciclo de estudios. Las ventajas de las TIC en el aula fue una referencia importante para poder comprender el trabajo que debemos realizar utilizando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entre las web tools que compartimos están Sliving, Educanon, Slideshare, Mindomo y Haiku Deck. Si accedes al blog de este presente informe, vas a encontrar los links para la creación de presentaciones dinámicas en la nube con Sliving, para crear cuestionarios en base a videos de YouTube con Educanon, para subir nuestras presentaciones e insertar un video con Slideshare, para crear organizadores gráficos con Mindomo o para elaborar presentaciones con Haiku Deck. Si deseas revisar el blog de dicho taller, pulsa aquí, en donde encontrarás toda la información referente al trabajo realizado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. En nuestro blog Aprendamos Haciendo. Los talleres que trabajamos en febrero fueron los siguientes, para los que compartiremos los links de cada uno de ellos. Spicy Notes, aprende a crear un organizador en la nube. Crea videos interactivos con estas 10 herramientas. Sincroniza el drive con Videonote.es Kettle.com, edita tus propios videos de manera sencilla. Remind, una manera de comunicarnos con los padres y los alumnos. Las cuatro apps para utilizar como pizarras inteligentes. Dimote para hacer preguntas en una web segura. Clip para grabar audios online. Be Loud, crea tu propio canal de videos. Entraremos a alguno de ellos, para poder repasar y conocer dichos talleres. Como por ejemplo, Spicy Notes, aprende a crear un organizador en la nube. En el blog Aprendamos Haciendo, encontrarás toda la información al respecto. Y además, los tutoriales en la lista de reproducción en nuestro canal del YouTube. Donde aprenderás a crearte una cuenta gratuita, actualizar tu perfil, editar detalles, estilo, contenidos, contenidos del nodo, agregar más contenido. Entre otras especificaciones, con Spicy Notes, para crear un organizador gráfico en la nube. Con Remind, una manera de comunicarnos con los padres y los alumnos, es un aplicativo que puedes descargar en el smartphone o en tu tablet. La información y los tutoriales están a tu disponibilidad en el blog Aprendamos Haciendo. Y si visitas nuestra página del Facebook Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente, encontrarás también los links que te llevarán a los tutoriales o a los blogs con los talleres. Finalmente, el 28 de febrero celebramos nuestro webinar Docente 2.0 Innovador con las TIC. En la que hicimos un repaso acerca de los desafíos de introducir las TIC en el aula. Revive los mejores momentos, observando nuevamente el webinar que se encuentra en este informe. Y si deseas más información, revisa el blog del evento aquí, pulsando en este enlace. Te llevará al blog Novedades de la Semana, donde encontrarás toda la información compartida en dicho webinar. Esta información está a tu entera disposición. Como siempre, te espero en nuestra página del Facebook Seminarios Web de Ciencia, Tecnología y Ambiente con William Begasso Muro. Para seguir compartiendo nuestras buenas prácticas con las aplicaciones didácticas de la web 2.0. En esta oportunidad correspondiente al mes de febrero del 2015. Hasta la próxima.